buenos días buenas tardes buenas noches estimados visitantes bienvenidos a un nuevo vídeo donde verás todo lo relacionado con tus artistas preferidos lo que está en tendencia y lo que es viral y no olvides por favor en suscribirte para que estés siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la farándula y cada detalle te lo contamos buenos días amigos chequen este hotel en el que nos estamos quedando que bueno más que un hotel es un campamento que bonitas casas de campaña está ahí arriba tiene una zona para ver pájaros ver estrellas está muy bonito la verdad este concepto de hoteles así en medio de la nada o sea estamos en la nada me está gustando muchísimo y está bien loco que en la noche si escuchas un buen de animales creo que ayer escuché una hiena y había unos como pajaritos afuera de nuestro cuarto que como que picoteaban y después yo escuchaba que algo masticaba así como tal vez era una hiena comiendo a uno de esos pobres pajarracos o lo borgo bien este masivo inmenso camino de hormigas el masivo inmenso camino de hormigas están todas amontonadas miren ahí como guau que tremenda locura es que si estamos en la bill bill ataque de moscas ari las avienta acá con su cola de vaca es un des de vaca no no sé de qué sea pero no quiero saber tampoco moscari moscari al ataque último día de safari despídete de tus hermanas ari mira tengo los lentes iguales jirafari jirafari se despide de las de su especie serengeti que hermoso toca volar una vez más vamos a conocer otra parte de tanzania los aeropuertos de tanzania están bien chistosos son como bien chiquitos miren eso y son casi casi puros vuelos así de avionetas tienen su encanto aterro nos tocó de avión privado ahora nadie más tuvo este vuelo está muy raro bien a escoger el acento que querrán llegamos al próximo destino es una ciudad mucho más calurosa y nos estamos acá recibiendo con un coquito sabroso y circulento esta ciudad se llama zanzibar y según que tiene mucha historia mucha cultura